Guau, qué fuerte. Comadre, sigan compartiendo el programa porque hoy aquí usted se va a enterar y a toda la gente que nos está viendo a través del mundo en Roku. Este programa les va a revelar el día de hoy a quién le conviene que esté muerto. Sergio Andrade y desde España, Javier Cediani fue a investigar y a desenredar esta situación, mi querido Javi. Dale. Hay muchas cosas, señores, que vamos a revelar en el día de hoy, no mañana, hoy. Un informe escalofriante. ¿A quién le conviene que esté muerto en este instante? Sergio Andrade. ¿Y a quién le conviene que esté vivo? Porque no vamos a caer en ninguna trampa. Nosotros vamos a ser muy, muy zorros en esto porque a hoy, cuando vean el programa, van a entender todo. Van a entender por qué se jugó y cómo se jugó hasta ahora y por qué Sergio no apareció ni vivo ni muerto. Es impresionante el informe. Y alguien va a quedar como una auténtica zorra, comadres, eso, comadres, usted en este momento vaya compartiendo. Yo nada más les voy a decir algo, comadres, ahora sí que, como dicen los jóvenes, friego mi madre, comadres. Sí, esto es algo de lo de siempre que estamos acostumbrados a ver del clan Andrade. Esto es diferente, comadres, compartan. Necesitamos que todo mundo se entere. Se va a quedar usted con el ojo cuadrado a lo que le vamos a contar. Si es algo muy delicado, vamos a asumir consecuencias. Así que vayan compartiendo. Háblenle a la comadre, dígale. Préndele ahorita en chisme, no like en rojo o ponle en YouTube o si ya más tarde nos estás viendo en Facebook porque usted se va a quedar con el ojo cuadrado. Empiecen a compartir por qué, comadres. Aquí te vamos a decir a quién le conviene que Sergio Andrade esté muerto. Adelante, Javi. Señoras y señores, quiero decirles que lo que usted va a ver, lo que usted va a ver hoy en el programa es un informe muy fuerte sobre todo el caso Gloria Trevi versus Sergio Andrade, Sergio Andrade, Gloria Trevi versus las Dane Show, que son estas otras víctimas que están demandando a Gloria, a Mari Boquitas y también a el mismo Sergio. Lo que acabamos de descubrir, señoras y señores, y es más, le voy a adelantar algo. Chisme no like estuvo en el medio del programa, estuvo Chisme no like jugando un papel importante en la corte por todas nuestras investigaciones en España. Señoras y señores, en minutos, ¿está vivo o está muerto Sergio Andrade? Elisa, voy contigo. Bueno, pues, mis queridas comadritas y Javier, ¿cómo estás, mi vida? Bueno, acá estoy para entrar ya en el tema escabroso. Ok. Elisa, vamos con todo, con el tema Sergio Andrade. Bueno, pues, vámonos, mis queridas comadres, porque vamos a poner un abreboca, como dice Javier, y es Carla Estrada que dice que a Sergio Andrade le llegó el karma. Adelante. ¿Usted no cree que sea cierto lo que se dice de Sergio Andrade? ¿Usted cree que se muerto? Que está muy grave, que pasó de un hospital de Cancún ahora a otro para seguir su tratamiento. La verdad, no lo sé, yo pienso que son muy mueres. ¿Pero usted cree que él tenga un lugar en el cielo? ¿Cree que lo tenga en el lado? Bueno, yo creo que Dios, Dios está a todos lados. Y perdona a todo el mundo, ¿verdad? ¿Usted se robó aquí en la tierra? Sí. No lo sé. Señora, ¿usted cree que el karma alcanzó a Sergio Andrade? Sí, yo creo que sí. ¡No lo sé! ¿Usted que conoce tanto a Gloria Trevi, ¿cree que ella esté feliz o que no se ponga feliz de la enfermedad de Sergio? No creo que nadie se ponga feliz de la enfermedad de Sergio. Sí, con permiso. Hay que enunciar, pero no nosotros. ¿Ella ya lo perdonó? Con permiso, chicos, tal vez sí. Pregúntaselo a él. Qué miedo, ¿no? No quieren opinar. Elisa, no se quieren meter. Hay mucho en juego. Ella sabe muchas cosas que no quiere hablar, porque obviamente habló con Gloria y sabe todo. Pero te voy a decir algo, Elisa. Si Sergio Andrade está en México, digo, está en España o muere en España, realmente el gobierno también tiene que ocuparse de que ese señor mexicano que está prófugo tenga que compadecer en la justicia. Lo mismo el puertorriqueño con Edgardo Díaz. Todos los países tendrían que involucrarse en este tipo de casos, porque precede a Gloria Trevi. Es un depredador sexual que está suelto y que se vale de esconderse en países y los gobiernos no hacen nada, las autoridades no hacen nada. Esto le tendría que importar a todos, a todos los políticos, a todos los líderes mundiales que le interesan. Así que bueno, Gloria Trevi, claro. Música de tensión, arránquense los mariachis, mi querido güero, porque vamos a empezar con las megabombas. Mira, lo que vamos a tirar es tan fuerte. Yo les explico algo. Que ustedes van a abrir los ojos, va a ser como abrir los ojos y darse cuenta de toda la película completa. Les vamos a mostrar el final de la película. No la película entera, el final. Lo vamos a expolear el final, porque usted solita se va a dar cuenta por qué tiene que estar vivo Sergio Andrade o por qué tiene que estar muerto. Sí, ustedes mismos lo van a adivinar solitos cuando le pasemos los tres informes lapidarios macabros, porque hablan de la muerte, que tenemos aquí. Primero vamos a ver a Gloria Trevi. No pudo contestar nada cuando estuvo frente a la prensa en lo de Jenny Rivera, en el Rojo Vivo. Muy escueta su respuesta. Gloria Trevi buscando justicia. Esto, miren, esta es la carita que pudimos rescatar cuando se le pregunta cómo se siente, después de los rumores, obviamente de nuestro programa y de nuestros colegas, de que había muerto Sergio Andrade. No es la respuesta, porque ella no puede hablar. Ella no puede hablar porque ella sabe lo que nosotros te vamos a mostrar. Y por eso ella tiene que guardar silencio, porque viene la venganza, se va a cambiar la regla del juego. Y aquí se va a perder muchos millones de dólares cuando Sergio esté vivo o esté muerto. Nosotros ya tenemos información de España, pero no la vamos a abrir primero estos informes, Elisa, del juicio que se está realizando en California. Bueno, pero para poder empezar esto, primeramente, Pepe Vázquez, ponme música de tiburón, porque vamos a empezar a darles a conocer. Estas demandas de las chicas anónimas y protegidas en Estados Unidos bajo el nombre de las Jane Doe es una estrategia. Primera parte del informe. En el 2009, la cantante Gloria Trevi emprendió una demanda contra TV Azteca y Patty Chapoy en una corte estatal del poblado de Edimburgo, Texas, en Estados Unidos. La cantante demandó a Patty Chapoy por decir en uno de sus programas de Ventaneando que su hijo, Ángel Gabriel, era un bastardo. Y a la televisora por una supuesta conspiración para desacreditar, luego de que ella se hubiese negado aparentemente a firmar un contrato de exclusividad con la empresa Azteca. En septiembre del 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Gloria Trevi y de su esposo, Armando Gómez, por los presuntos delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero. Ante esta demanda, Gloria salió sorpresivamente a declarar que pese a todas las presiones que pudieron poner tanto en México como en Estados Unidos, la demanda contra Grupo Azteca y Patty Chapoy no se iba a retirar, dejando entrever que ella sabía que esa empresa estaba detrás de la persecución de la OIF contra ella y su esposo. Ahora, la nueva información que llega a Chismanolite, tras toda la investigación que hemos hecho sobre Sergio Andrade y el caso de la demanda al clan Trevi Andrade, interpuesta por Jane Doe 1 y Jane Doe 2. Bueno, Elisa, qué fuerte, porque ahora en un minuto le vamos a decir cómo va a cambiar el juego completamente y cómo Chismanolite tuvo un papel protagónico absoluto en la decisión del juez. Chismanolite metido en medio de este juicio. Señoras y señores, música de tiburón, música de tiburón, Elisa. A Gloria Trevi le conviene que Sergio esté vivo o le conviene que Sergio esté muerto. A Azteca y Patty Chapoy, con esa demanda millonaria que Gloria no va a dejar, no se la va a perdonar. Azteca, el señor del grupo Salinas, le conviene que Sergio Andrade esté vivo o esté muerto. ¿Quién está matando a Sergio y quién lo quiere mantener vivo? Esto es una ficha de casino, Elisa. Los dados están en la ruleta porque aquí alguien va a perder mucho dinero y otro va a ganar. Se la están jugando. Patty Chapoy y Azteca. Señoras y señores, supuestamente alegadamente le quieren montar un muerto a Gloria Trevi para acorralarla y que desista de la demanda contra Patty Chapoy. Es todo una extorsión. Veamos el informe. Se van a quedar mudos. Se sabe que el 30 de diciembre del 2022, un par de supuestas víctimas del clan Trevi Andrade interpusieron una demanda en Estados Unidos, precisamente en Los Ángeles. Esta denuncia es contra Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mari Boquitas. Y fue justo cuando la ventana para que los antiguos casos de abuso sexual infantil se cerraran en el estado de California. La denuncia sorprendió a todos. ¿Por qué tantos años después de que el caso se había cerrado y de que los tres habían sido ya juzgados y encarcelados, aparece esta nueva denuncia? Mientras avanzó el caso, el mismo juez filtró algunos datos, las iniciales y su lugar de nacimiento, Jane Doe One, con iniciales KC y Jane Doe Two, de iniciales AH. El lugar de nacimiento, aunque ha sido revelado, no lo vamos a decir aquí, en nuestra plataforma. De este modo, fue fácil descubrir de quién se trataba. Mientras eso sucedía, Gloria Trevi contrataba a la gran abogada Camille Vázquez, la ex abogada de Johnny Depp, y daba un giro al caso, interponiendo ella misma una contrademanda en el Tribunal Superior de Estados Unidos, California, contra las acusadoras, alegando que ella también fue víctima de abuso por parte de Andrade, a quien demandó por nueve delitos sexuales, intentando así pasar de victimaria a víctima. Pese a que las demandas intentaron desestimar la contrademanda, el juez a cargo del caso le dio luz verde. Siguiendo la pista y de acuerdo a las investigaciones que Chisme No Like ha realizado, hemos encontrado la posible relación entre todas las denuncias y la razón por la cual las demandantes nunca encontraron a Sergio Andrade. Por ello, nos trasladamos hasta Madrid en busca de la verdad sobre la muerte. de Sergio Andrade, ¿en verdad Sergio está muerto? ¿Dónde está Sergio Andrade y por qué las autoridades no lo encuentran? Abogados cercanos al caso nos han informado que detrás de la denuncia de la J-Done One y J-Done Two se encuentra nada más y nada menos que TV Azteca. Incluso nos han confirmado que aparentemente es Grupo Azteca quien les paga los abogados. La razón, acorralar e intentar vencer a Gloria Trevi. Después poder negociar con ella, la denuncia civil que interpuso en contra de Televisión Azteca y Pati Chapoy, que menciona parte merece, es tan avanzada y al parecer tan a favor de Gloria, que Azteca y Pati Chapoy han entrado en pánico por la cantidad millonaria en dólares que habrían de pagar. Elisa, esto es importante porque esto no es un chisme de chisme no hay. Esto no es una especulación nuestra. Esto sucedió en el juicio, donde ya la jueza ya está entendiendo todo. El juez está entendiendo todo lo que está pasando y vi, ah, pero usted tiene una demanda contra esta gente en México, esta gente en México, estas señoras, algunas son empleadas y las otras. Hay una fundación de estas víctimas que las paga el grupo Azteca. Hay muchos hilos que está encontrando la abogada de Gloria Trevi, Camil Vázquez, la ex de Jory Tip, que están dejando a Azteca y a Pati Chapoy en una situación muy complicada para la otra demanda en Texas. Esto se traslada a Texas ahora. Tan es así, mi querido Javier, que como todos sabemos existe esa demanda civil que tiene Gloria Trevi en Texas, que Camil, la abogada, le pidió al incorruptible juez Moses que la tomara también en cuenta. Saltó el abogado de Gloria Trevi, dijo que no y Camil le dijo que sí. ¿Por qué? Porque todavía una de las empleadas de Azteca que aún la tienen trabajando ahí sería un conflicto de intereses. Por eso es que ha habido tanta información. ¿Está vivo? ¿Está muerto Sergio Andrade? ¿A quién le conviene que esté muerto? ¿A quién le conviene que esté vivo? Porque este programa es la tercera vez que lo encuentra. Y como dijo el juez Moses, no puede ser posible que no encuentren para notificarle. Y ojo en lo que van a escuchar ahora en esta parte de nuestra investigación, porque les podemos decir lo que ya dijo el juez, se le va a notificar por medio de un pariente. Podría ser hasta el mismo hermano, la esposa o algunas de las hijas. O Antonia aquí de Madrid. Lapidario de Chisme No Like. Recordemos que hace un par de meses la defensa de Patty Chapoy hizo una petición ante una corte inferior de Texas para desestimar la resolución anterior de la Corte Superior y que la respuesta fue negativa. Y se aceptó la primera resolución que sostiene que sí existe difamación en contra de Gloria Trevi. Supuesta y alegadamente, de ahí nació la denuncia de las Jane Doe. La desesperación de Azteca por no lograr una negociación con la Trevi. Al parecer, se trata de una estrategia de la televisora, quien habría utilizado a una de sus actuales empleadas, víctima del caso, y a otra, la Jane Doe por iniciales, casi vocera de una de las fundaciones donde aparentemente su mayor benefactor sería Televisión Azteca. Ahí la razón por la que nadie encuentra a Sergio Andrade. Y es porque no lo están buscando. Según la información que nos dan las personas cercanas al caso de esta denuncia, no busca encontrar a Sergio Andrade y hacerle pagar por lo que hizo, sino debilitar a Gloria Trevi. ¿Para qué desista su denuncia civil en Texas contra Grupo Azteca y Pati Chapoy? Por esta razón, Camil Velásquez, la abogada de Gloria Trevi, le pidió al incorruptible juez del caso, Jared T. Moses, que integrara la denuncia de Texas al caso y le pidió que la revisara. Karen Bar Mencies, la abogada de las Jane Doe, objetó, alegando que la demanda civil como la interpuso Gloria Trevi contra Azteca y Pati Chapoy es independiente. A lo que Camil le respondió que sí tiene relación, porque una de las Jane Doe trabaja actualmente para Azteca y se presupone que la otra recibe donativos de su fundación, la cual crea un grave conflicto de intereses. Como pocas veces logra verse, el juez Jared Moses ha aceptado la petición y la denuncia civil contra Azteca y Chapoy sí será revisada e integrada en la carpeta de investigación de la defensa de Gloria por la denuncia de la Jane Doe. Por otro lado, está el cuestionamiento del juez sobre por qué el equipo de la Jane Doe no ha solicitado la búsqueda de Sergio Andrade. Y una vez que empiezan a descubrir que la intención no es encontrar a Sergio, sino destruir a Gloria, la abogada Camille, la más temida de Hollywood, habló sobre la prioridad de encontrarlo, razón por la cual el viernes el juez Jared Moses sugirió notificar a través de un familiar a Sergio Andrade para presentarlo y sentarlo en el banquillo de los acusados. De esta forma será más fácil cercar a Sergio con su propia familia. La pregunta es, ¿por qué ahora que Sergio Andrade empieza a estar acorralado? ¿Está aparentemente muerto? ¿A quién no le conviene que Sergio Andrade aparezca? Azteca y a Pati Chapoy. Esa es la respuesta. ¿A quién no le conviene? Azteca no le conviene que Sergio aparezca y que Sergio parezca muerto. Que Sergio esté muerto. Aparente y alegadamente. Aparente y alegadamente. Según lo que estamos interpretando de todo esto, Elisa, es porque ¿qué pasó? El juez le dice a Karen, la abogada de las J-Dawg, ¿por qué ustedes no buscan a Sergio? Y ellos dicen, no lo encontramos, no sabemos dónde está. Y aquí viene el momento, Elisa, donde Chismen Online entra en acción. El abogado de Camil Vázquez, Leo Preciado, le dijo al juez aquí en California, Elisa. Hay un periodista que encontró a la hija de Sergio Andrade en una escuela de arte en Madrid. ¿Podrían ir ahí a servirle la demanda a Antonia? Y el juez dijo, ok, correcto. Y además sumo a la organización Haya para que busquen a Sergio, a la familia de Sergio, a Antonia, que está acá a la vuelta de mi hotel, para que la encuentren y le sirva la demanda. La Haya entra en juego, no es la Interpol. La Haya es un organismo de derechos humanos, Elisa, súper fuerte, que define conflictos de países. Por lo cual España va a tener que colaborar. El consulado de México va a tener que colaborar. Y el mismo gobierno mexicano tiene que colaborar para que Sergio y su familia sean servidos con la demanda. Porque estamos hablando de un caso de pedofilia de menores de edad. Si no lo hacen, van a estar complicados con la prensa, que los vamos a juzgar de forma temible. O sea, que la abogada de Gloria utilizó nuestra información para decirle al juez si han encontrado a la hija de Sergio Andrade en una escuela de teatro y se puede servir ahí. Entonces, Elisa, esto está muy complicado. Acá va a reventar Chapoy, porque si van a meter el juicio de Texas aquí y aquí no les conviene que aparezca Sergio, hay que tener mucho cuidado si Sergio está vivo o está muerto. Podemos estar juzgando para una parte o para un interés económico donde se juegan 150 millones de dólares. Qué fuerte. Por eso está también información de que está vivo o está muerto la familia manipulando el Wikipedia. Como les dijo desde un principio, este es su programa Chisme No Like. ¿A quién le conviene que estuviese muerto? ¿Por qué Sergio, sabiendo que de esta autoridad, la americana, desde que ya estos juicios se están llevando, porque se pasaron por el arco del triunfo a la autoridad de Brasil y a la de México, pero a Sergio realmente le da miedo que la autoridad de Estados Unidos esté al frente y buscándole internacionalmente? Mi querido Javier, muchísimas gracias. Yo creo que tiene que haber, digo Elisa, si se mete la Haya, tiene que haber colaboración entre México y España. Tiene que haber las autoridades mexicanas buscar a Sergio Andrade y colaborar con esta causa, señores. Estamos hablando de un señor que molestó a criaturas menores de edad. Tiene que estar en la cárcel o descubrir si murió, dónde murió y cómo y ya ver el cadáver. Exactamente, para hacer la autopsia. Bueno, mis queridas y mis queridos, Javier, sigue con tus investigaciones allá en la Madre Patria. Está muy fuerte lo que traemos. Un fuerte abrazo. Bueno, la encuesta, Elisa, ¿cómo está la encuesta de voy a agarrar la venenosa o no? Todavía debería, así que puedo ir. 66% dice que sí, así que dale, mi querido Javier. Y seguimos con más investigaciones de Sergio Andrade aquí en Madrid, de Elisa y muchas cosas más. Un beso a alguien más atalada a todos. Nos vamos. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!